Tu silencio Tu silencio es mi tortura Mi amor vuelve a vivir Sé que amarte fue locura No puedo vivir Mi canción abrió la puerta De mí solo me muda Desgarrándome las penas Que quise ocultar Oh, qué lejos te veo el mar Y el mar es hierba La noche y día y cuando llueve Botas de fuego, botas de fuego Sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor Vuelve a fin Hiciste terminar Y a ti con tu razón Pensaste que quizás Sería lo mejor Márchate y olvidar Los besos Y el amor Que te voy a enloquecer Que te voy a enloquecer No te puedo hablar No te puedo hablar Sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor, vuelve a mí Me hiciste terminar Te evito tu razón Pensaste que quizás Sería lo mejor Marcharte y olvidar Los besos y el amor Tu silencio es mi tortura Amor, vuelve a mí Sé que amarte por locura No puedo No puedo Amor, vuelve a mí 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 Gracias.